Buenas a todos chicos y chicas y hoy en este video, en este, bueno unboxing no, pero estoy enseñando el Outlast 2, este juego de terror, que hay dos discos, dos discos, que creo que si lo pongas los dos discos, bueno uno y dos, pues después no es necesario poner otra vez el disco, después está guardado a la consola, bueno, tenía que abrir la ventana, porque la Jumbo ya no funciona, bueno, ese es Outlast 2, el DLC incluye el DLC y el 2, ahora mismo, bueno, no va a haber ni una mierda, casi, pero estaba viendo la Play 4, es para la Play 4 y creo que un día voy a hacer una serie, si, si ese video llega a muchos likes, voy a hacer una serie, bueno, primero voy a comprar una capturadora y, bueno, y grabar, porque he hecho el Outlast 1 y ahora el 12, se merece una serie este, se merece mucho apoyo, porque ha salido en abril, creo, si no me equivoco, en abril, March, abril, y aquí pone, incluye Outlast, el 1, no, el 1 no, si incluye el 1, no, no me gustaría, porque, porque en el PC, en mi PC, en mi PC, en mi PC, en mi ordenador, ya tiene el Outlast 1, incluye Outlast 1, incluye Outlast 1, incluye Outlast 1, del Blower, bueno, el DLC, y el Outlast 2, ya está, bueno, aquí dice que, que, que pulsa el botón, bueno, ya, el botón, mira este, ah, ese es el doctor, creo, eh, el doctor este, que, que me corta los dedos, y ellos dos no lo conozco, este sí, creo que lo conozco él, ese que estoy apuntando a la cámara, este, pero este no, bueno, vamos allá, a ponerle el disco, voy a hacerle en dos partes, bueno, ahora, ahora vuelvo, bueno, ya estoy, devuelvo, devuelve, vaya, bueno, mejor me callo, mejor me, cállate, Pablo, cállate, bueno, vamos allá, pesa 7 GB, el primero, ese creo que es el Outlast 1, porque en este juego, incluye el 1, y el 2, si no me equivoco, y, el 1 y el 2, ahora mismo estoy sin camiseta, si, ah, que importa un carajo, eh, versión 1.0, no lo hago en zoom, porque después, ah, no se oye ninguna cosa, no se oye, mejor dicho, ya está, 7 GB, quedan 9 minutos, y bueno, a esperar, bueno, va a tardar, un poco, eh, he puesto el disco 1, y después el disco 2, que incluye el, el, el Outlast 2, ese es el disco 1, eh, el Outlast 1, y después voy a poner el 2, eh, mira, he cambiado muchísimo, eh, he cambiado muchísimo, antes, aquí había el JIT, aquí antes había el JIT, y ahora es así, va a tardar muchísimo, por eso voy a hacer en 3 partes, eh, hasta después, bueno, vamos allá, ese es el Outlast 1, después voy a hacer la parte 2, eh, del vídeo, bueno, no, eh, en este vídeo voy a enseñar el Outlast 1, y el Outlast 2, ¿vale? eh, aquí, bueno, aquí el brillo, voy a poner, eh, así, bien, aceptable, ya está, ya tengo el Outlast 1, vamos a instalar el Outlast 2, nueva partida, with the board, a ver, opciones, muy bien, muy bien, pues existe el Outlast 2, tenía que eliminar el Outlast 1, porque, no tenía espacio, por eso tenía que, que eliminar el Outlast 1, tenía que eliminar, eso ha sido todo, suscríbete, me ha gustado el comentario, comparte el comentario, y voy a jugar un, eh, una partida, y, bueno, adiós, iskochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochocho